¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mprint y estamos en un nuevo vídeo de contenido personalizado. ¿Qué os voy a enseñar hoy? Bueno, pues como veis, hamacas. Sí, hamacas, hamacas, por fin, y son totalmente funcionales. Como veis, aquí tengo a mi sim, ella es... ella es... Nuria del Solar, no me acuerdo de su nombre. Y bueno, las hamacas son estas que veis aquí y las que habéis visto aquí, en las que estaban sentados aquí, ¿vale? Y bueno, pues por primera vez, un mod o una descarga, porque solo es un archivo, el cual, por cierto, ocupa muy, muy poquito, es funcionable. Es una hamaca que, como veis, los sims tienen la animación completa de estar tumbados en la hamaca y utilizar. Es como si estuvieras sentados en una silla, pero lo hacen en la hamaca, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto lo echamos de menos... digo, hamaca tumbona o como lo llaméis, ¿no? Como veis, das a sentarse y estas son por primera vez las tumbonas que tenemos en el juego de manera... con contenido personalizado. Además, son muy bonitas, ¿veis? Son totalmente funcionales y a mí me hacen muchísima gracia. Y me lo pasaron un par de suscriptores que, por cierto, les voy a saludar, ¿vale? Vale, pues los suscriptores son Jesús Ferrer y Rodrigo Sims. Uno me lo dijo por Twitter y otro me lo dejó en un comentario. Me dijo, mira Mario, hay unas hamacas que son funcionales y que seguro que te gusten. Y la verdad es que sí. Y les dije a los dos que tenía que hacer un vídeo de esto, ¿no? La hamaca se encuentra en comodidad en el apartado de aquí, de los bancos y tal del exterior. Pues aquí se encuentran, ¿vale? Y los hay de varios estilos, ¿vale? Lo tenemos de varios colores para que pueda combinar con los muebles de nuestra casa, ¿no? Lo tenemos en azulito, lo tenemos en este azul morado, más bien... no sé muy bien qué color es ese. El rojo lo tenemos en color violeta, en un tono verde y en un tono un poquito verde y diferente, ¿no? Estas son la gama de colores que tenemos en las tumbonas o hamacas. Y la verdad, es una descarga que yo voy a utilizar a partir de este momento en casi todas las series que tengo porque siempre os digo que echaba mucho de menos el tema de las hamacas y tal. Y la verdad es que sí, mirad qué cosas más bonitas se pueden hacer. Esto lo he construido de nada, en cinco minutos. Esto aquí debajo, una zona de relax al lado del jacuzzi y al lado de la piscina. Y bueno, como veis, también la puedes utilizar para que tomen el sol, etcétera, etcétera, nuestros sims. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho. Solo queríame enseñaros esta descarga para que la pudierais tener todos porque la verdad merece la pena. Vais a tener el link abajo para descargar, pero de todos modos os voy a enseñar yo ahora cómo descargarlo y cómo instalarlo para los que tienen dudas. Vale, chicos, pues ya estamos en la web del creador. Estamos en Lunar Arc, o como se pronuncie esto. Y aquí podemos descargar las tumbonas o las hamacas que os dejaré en la descripción del vídeo, como os he dicho anteriormente. Bueno, aquí nos explica un poco sus características y el por qué se decidió a crear este contenido. Aquí nos salen las imágenes correspondientes a la tumbona. Y nos dice cómo instalar y tal. Es un contenido personalizado normal, es solamente un archivo package que se instala en mis documentos Electronic Arts, los Sims 4, Mods. Como cualquier otro contenido personalizado. Dice que requiere solamente el juego base, o sea, que si no tenéis pack de accesorios o si no tenéis pack de contenidos o la expansión, no os preocupéis porque funciona con el juego base. Y viene dentro de un archivo WinRar en el que vais a descomprimir y directamente el archivo package o package lo ponéis en mods, en mis documentos. Los Sims 4, Electronic Arts, Mods, ¿vale? Y ya está. Y no tiene nada más, simplemente pues para descargar Dice a Download y listo. Ya podéis disfrutar de estas hamacas que a mí tanto me han gustado. Así que nada, si os ha gustado este vídeo y si queréis, como siempre, que os traiga más contenido personalizado, me lo podéis recomendar en los comentarios, en mi Twitter o en Facebook y yo os lo enseñaré encantado, ¿vale? Así que nada, nos vemos en próximos vídeos del canal si vosotros queréis. Así que ya sabéis, like, favoritos, comentad y suscribiros si no lo estáis porque me hace muy muy feliz. ¡Chao!